¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. A pesar de que ya vieron el título, los voy a poner un poquito en contexto, ¿vale? Yo desde hace ya años he adoptado el hábito de alimentar a perros y gatos de la calle. Siempre he querido como tal tener una mascota, pero no tengo el espacio para poder atenderla correctamente, por lo cual nunca he podido. Y por eso mismo es que decidí, pues cada que veo un animalito, un perrito, un gatito, hambriento, callejero, pues siempre compro croquetas o compro sobrecitos de esos de comida y pues se los doy. Y la verdad es que me hace sentir muy bien conmigo mismo y es algo que me gusta mucho hacer. Hace ya bastantes, bastantes meses hay una gatita en particular que me sigue como no tiene ni idea, de verdad. Salgo de mi casa y está ahí esperándome, regreso de la escuela y está esperándome, me subo a la azotea, me sigue, me bajo, me sigue. Entonces, la quiero, la quiero muchísimo, de verdad, me he encariñado bastante con esa gatita y pues siempre, siempre le compro croquetas. Les digo, no es mía, es un gatito callejero que me ha seguido por lo mismo de que la alimento. Y de hecho yo ya le compré su platito, ya le compré otro platito tanto para croquetas como para agua. Inclusive ya hasta le estoy enseñando a leer. Oye, ¿qué dice aquí? Ah, güey. Y bueno, también en estas fechas ha estado haciendo bastante, bastante frío, tanto en la mañana como en la noche. Entonces me he percatado varias veces que cuando está ella afuera esperándome para que le dé de comer, pues la está pasando mal en ese aspecto de que tiene frío y está pasando frío. Entonces yo ahorita vi una caja y dije, güey, no mames, le voy a hacer una casita, aunque quede bien pendeja, le voy a hacer una casita. Porque bien o mal le va a ayudar, ¿están de acuerdo? Entonces, no mames, vean esta madre. O sea, adentro tiene bufandas, o sea, es una caja cualquiera con esas pestañas. Y pues le corté la pestaña de acá, las dos de acá las junté, las levanté, le corté este espacio para que se pudiera doblar y sostuvieran la pestaña de acá atrás. Y la pestaña que le corté se la adherí de este lado todavía para que le formara como un techo. Y no me basta con esto, ¿saben? Todavía tengo más bufandas, o sea, esta está súper larguísima y está súper cagada. No me gusta. De hecho, mi mamá ya la había tirado. Bueno, este, y le voy a poner, le voy a hacer muchos hoyitos en el techo. Y le voy a, le voy a meter estas así como para que sea cortina. Le voy a poner una acá, otra acá y otra acá y otra acá y otra acá. De manera que quede tapizado así y pues se pueda meter la gatita libremente y salir y que esté oscuro. Porque no sé por qué rayos les gustan los lugares oscuros, pero creo que va a quedar bastante bien, ¿eh? Y pues dije, ¿por qué no grabar un poquito de esto, no? Entonces va a estar, va a estar bueno. Es algo bastante sencillo. Quizá pude haber hecho un mejor trabajo, pero estoy bastante satisfecho de la manera en cómo está quedando la, su casita. Y de la acción también. Y pues de que ella, pues, se va a sentir más cómoda en la noche, ¿no? Para que pueda dormirse ahí cuando quiera, pueda descansar, pueda estar de floja. Entonces, voy a continuar haciendo esto de la cortinita, ¿vale? Ya se los enseñaré. Y bueno, amigos, como tal, aquí salgo de casa y aquí está la gatita. Como siempre, esperándome. Ya la vieron hace rato, pues, leyendo un poco, ¿no? Aún no sabe que le estoy haciendo una casita. Y pues yo la verdad espero que le guste bastante. Y pues más que nada también que, pues, que la use, ¿no? Porque ya saben que luego le compran cosas a sus mascotas. Y ni siquiera las usan o se acuestan en otro lado. Y espero que la uses, ¿eh? ¿Te vale? ¿Te vale, verga? Ya veremos, ya veremos si le gusta. Pues listo, amigos, vean, ya está lista. Le puse como tal, les dije, este, unos sollos aquí para poder meter estas partecitas de... Para hacerle como una tipo cortina. Y quedó bastante bien, ¿eh? Me costó un poquito, pero quedó muy bien. Y les voy a enseñar cómo... Bueno, me gustó más cómo se ve con estas un poquito hacia afuera. Pero, pues, ya la... Ese aquí, ¿no? La gatita ni se fija en eso. Y así se ve un poquito más mamona. Este, pero, pues, ya va a llegar la gata. Se va a meter. Las va a tener así. Se va a acostar. Creo que va a estar bastante cálida. Y, pues, espero que le guste y que la use. Y, pues, a ver ahorita qué tal. A ver si la quiero usar. Igual y después le forro un poquito esto para que sea más bonita. Este, ahorita, pues, fue algo así como que rápido. Algo que ni siquiera planeaba hacer y terminé haciendo. Y de lo cual me siento bastante satisfecho conmigo mismo. Pero, pues, si no, taparle esto al maestro limpio y todo ese pedo para que no se vea de cartón. No sé, inclusive, o pintarle. No sé. Ya veré y ya después les enseño. Pero, pues, creo que quedó bastante bien. Me siento satisfecho. Ya la voy a poner allá afuera a ver si está y se quiere meter. Y ya saben cómo son los animales. Pero, bueno, vamos para allá, ¿no? Bueno, amigos, aquí es donde normalmente ya me espera. Y por eso es que aquí le puse su platito de croquetas. Esta tiene agua. Y, bueno, aquí le pondré su casita. Y no sé si se metería. Ya llegó, ya la vio. Pero, pues, ni en cuenta de decir qué chingados es esto, ¿no? Entonces, este... Entonces, pues, vamos a ver si se mete. Vamos a meterle a la fuerza. De momento. A ver, métete. Métete. Epa. Ahí está. Como que supo qué onda, ¿no? Y vamos a taparle aquí esto. Pues, ahí ella bien tranquilita. ¿Cómo, no? Pues, ya está adentro, amigos. Espero que, pues, agarre la onda de que es para eso. Para que ella se quede ahí adentro. Y, pues, que la use mucho, ¿no? Como les digo, esta gatita anda de un lado para otro. Pues, es una gatita callejera. Y ni aunque la quiera adoptar, la podría hacer un poco más casera, por así decirlo, ¿no? Ya le gusta andar de azotea en azotea, buscando por toda la colonia, todas las calles. Se va de un lado para otro. Pero, pues, siempre está aquí afuera esperando por mí para que le dé un poquito de comida. Y, pues, ya no se sale. Miren. ¿Qué pasó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Sí? ¿Sí? Pues, al parecer, sí le gustó, amigos. Así que vamos a dejarla aquí. En su casita, ¿no? Vaya. Ahí quédate. Bueno, amigos. Pues, al parecer, sí le gustó la casita. Y eso me hace muy, muy, muy feliz. Creo que ahora, con la casita ahí y con lo calientita que quedó, ya se va a querer quedar un poquito más tiempo aquí. Pero, aún así, sigue siendo una gatita callejera. Y, pues, va a querer andar de azotea en azotea. Buscando, este, pues, comida. Lo que sea que hagan los gatos, ¿no? Pero, bueno. Por el momento me siento bastante feliz por ello. Porque le haya gustado. Y, hasta el momento, pues, sigue adentro y ni siquiera se ha salido. Entonces, me tiene muy feliz eso. Que le haya gustado. Pero, bueno, amigos. A ustedes les agradezco muchísimo por ver este video. Espero que a ustedes les nazca. También, de alguna manera, ayudar a algunos animalitos de la calle. Sea, dándoles comida, de vez en cuando o algo así. De verdad, que es algo bastante satisfactorio con uno mismo. Y, pues, a mí, en lo particular, me hace sentir bastante, bastante bien. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad, inclusive, mejor aún de adoptar a un animal callejero. De verdad, háganlo. Creo que es lo mejor y lo más bonito que uno podría hacer por ellos. Así que, pues, nada, amigos. Gracias por ver el video. Por verlo hasta el final. Y, pues, los veo hasta la próxima con un video nuevo. Bye.